Teniendo este ministerio, no nos rendimos. Segunda los Corintios 4.1 El apóstol Pablo es otro buen ejemplo. Cuando estuvo en Corinto durante su segundo viaje misionero, tuvo que trabajar un tiempo haciendo tiendas de campaña, pues no tenía mucho dinero. Sin embargo, él no consideraba que esa fuera su ocupación principal. Hizo este trabajo para ganarse el sustento y así poder declarar las buenas nuevas a los corintios sin que ellos tuvieran que pagarle sus gastos. A pesar de tener que trabajar, continuó dándole prioridad al ministerio y predicaba todos los sábados. Cuando mejoraron sus circunstancias, pudo prestarle más atención a la predicación. Empezó a estar intensamente ocupado con la palabra, dando testimonio a los judíos para probar que Jesús es el Cristo. Tiempo después, cuando estuvo bajo arresto domiciliario en Roma durante dos años, predicaba a sus visitantes y escribía cartas. Estaba decidido a que nada estorbara su servicio a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!